compartir y vale pues nada hoy sexta ya creo sexta y mastermind pero la cuenta soy así de desastre vale pues genial han ido pasando muchas cosas habéis ido comentando muchas cosas en el grupo de periquitos y bueno primero no sé podríamos empezar por ya no sé cómo cómo va el proyecto en tu primera vez si no si ha habido algún avance si no había algún avance con tus peris y luego si quieres ya enganchamos de control que ha sido ahí hablando por whatsapp han sido varias cosas también así que bueno ahora de momento todo bien en teoría pues hoy llegaban las muestras lo que lo que no me ha mandado el mensaje entonces no sé si han llegado no han llegado supongo que sí y nada ya deseando ponerles el nido que me ha dicho ahora que espere para que salgan las muestras las muestras para que no sepa de qué va la cosa las muestras de que perdonen el análisis coprológico de saber si tienen pues bacterias o virus o no cosas de esas así un poco general de todo ya te puedes ir mejor para ponerle el nido ya sí sí yo creo que está estará todo bien pero bueno yo que sé ya estoy en plan de los tienes ahí super bien super bien cuidados y no tiene por qué salir nada pero bueno un chequeo anual y más si vas a empezar a criar pues bueno pues siempre es mejor hacerlo antes de la cría y hasta que no tiene por qué salir nada y punto lo de esperarte a poner nido es por si sale algo sale algo claro pues médica porque hay veces que hay tratamientos muy cortitos de 4 o 5 días bueno 5 o 7 días más o menos y luego hay otros tratamientos que son 15 días o 20 días entonces ahí si pasa algo no les tendría que poner el nido hasta que no acabas en el tratamiento eso es eso es por eso que si han llegado los muestras hoy estará todo bien pero habrá llegado las muestras hoy yo también trato con el mismo veterinario y a mí tampoco me avisa de cuando llegan las muestras y nada pero bueno que la reciben es que desde correos me dijeron que me mandarían un mensaje con la recepción porque claro fue urgente el envío me costó 15 euros entonces sí que es verdad que yo cuando lo dejé pues no salía la etiqueta y tal me dijeron sí pero no te preocupes que sale hoy y digo vale y luego esta mañana llame me dijeron no si la etiqueta salió a las 2 pero salió ayer y yo sé que el camión sale a las 12 no a las 2 entonces de ahí ya me queda ahí un poco mosca que digo ostras no sé yo pero bueno a ver yo qué sé bueno y llegar a mañana tampoco tiene que haber mucho problema sí que es verdad que dicen que cuando se mandan las muestras para un veterinario pues tiene que ser de un día para otro ya pues ese es el estado de conservación más que nada ya bueno si te vas con la mosca mañana le llamas y le dices oye te llegaron las muestras ya que no me tienen que mandar el mensaje me tiene que llegar como un como que una de un aviso de recepción desde correos es un mensaje de correos no como uno de él yo las mando por m rv y así que me llevo a mí también ya y si no pues se tendrán que repetir porque ya no habrán sido 24 horas sino 48 claro entonces y como ha sido ya que estamos con esto en el decir has recogido veces no para quien no sepa de quien se incorpore nuevo y quien pueda seguirnos son heces vale has recogido las heces las has mandado analizar al laboratorio y te mandan el resultado básicamente diciendo si hay algo no hay ya lo que se hace el año pasado pero al final como no lo decidí criar pues digo pues este ya sin falta sí o sí pero vamos yo estoy ahí que comiendo me las uñas que digo qué bueno estoy súper nerviosa porque se me quiero poner ya y quiero haber sabes ayer ya hice de eduardo manos tijeras cortándole las sí sabes que luego vino mi chico y mi hijo y dice bueno ya está bien de manosearla y tal digo ya pero tal es que me toca hacer una foto que no sé qué y dice no no ya está bien hay que documentarlo todo hay que documentarlo todo fue imposible hacerle una foto de la piel había demasiada en la barriga es complicado pájaros que tienen menos pluma es más fácil un periquito inglés tiene mucha pluma el tema de la barriga el tema de la barriga no decías tú es ahora qué pues que mirando la barriga se puede más o menos saber el estado del pájaro y más cuéntanos un poco esto de mirar la barriga entiendo que es el color en el color de la barriga vale pues en lo normal y bueno hay pajas que tienen la piel más rosita y pajas que tienen la piel más grisácea pero bueno en general un color de la mutación esto por ejemplo o todas las mutaciones tienen el mismo color de piel yo creo que más bien depende de especies de especies a ver sí por ejemplo hay los canarios melánicos por ejemplo tienen la piel más oscura que un canario lipocromo en este caso sí que va por mutación vale pero el periquito tiene la piel rosa algunos un poco más más grisácea pero en general rosita vale como hay algunos que tienen patas más oscuras otros más claritas sí pero esas son las patas y luego es el color de la piel de lo que es el cuerpo pero bueno en general una barriga de color rosácea es buena señal y también un poco amarillenta también es bueno y eso es que tienen acumulación o sea están acumulando un poquito de grasa vale que ahora de cara al invierno que estamos a 18 de octubre pues eso de cara al invierno pues que tengan un poquito la tripa amarillenta también es bueno porque están acumulando grasa y en invierno por lo general lo hacen vale es diferente si se tienen en interior en una vivienda donde a lo mejor tenemos la calefacción a 22 grados pues a lo mejor no acumulan tanto como un pájaro que está en exterior claro vale eso hay que tenerlo en cuenta también pero bueno por lo general esa coloración es normal y luego también la quilla vale en el medio del pecho tienen como nosotros tenemos el esternón vale pues ellos tienen la quilla entonces si están muy delgados la quilla está muy afilada vale pasas el vino y está muy afilada y si están obesos muy gordos no le notas la quilla claro entonces pues bueno le tienes que notar la quilla pero no que no que esté afilada vale no que pinche de hecho si está muy delgado la quilla al dedo pincha vale está está puntiaguda y nada y luego la barriga también pues bueno si tienen algo inflamado porque por ahí está ahí está el hígado pasa una avena que también no sé cómo se llama pero bueno que también se puede inflamar en algunos casos el intestino todo eso si está inflamado se ve se ve una mancha oscura vale entonces si ves unas manchas oscuras pues también es síntoma de que puede tener algo inflamado vale depende de lo que sea pues con la venida la venida o el hígado o el intestino o algo así yo lo que sé que veo oscuro es el hueco que tiene el link debajo de las alas que es que el link tiene la piel muy oscura sí eso es eso es normal claro que te digo que hay algunos más rositas otros con la piel más grisácea o violácea pero eso es normal si su cuerpo es así o sea si su piel es así sí sí vale vale y oye porque lo del link el nombre del link donde sale se lo puso mi hermano pequeño ah vale vale o sea y creo que me dijo algo de descenda o vale de juego o algo así que no lo recuerdo realmente pero bueno para mí realmente es enlace sí es un enlace para mí ese es el enlace un enlace azul Sí, ya está Bueno, se lo puso a él, a mí me gustó Y dije yo, pues queda bien para un periquito Sí, no, 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 bueno, esto como Antonio Me ha dicho que luego se conectará Antonio le pone los nombres de Dioses griegos y cosas así Sí, hay mucha gente también que se le pone Nombres de, sí Bueno Qué bueno Vale, pues seguimos, va Por ejemplo, hemos visto Haciendo como un repaso de lo que se ha ido hablando A lo largo de estas dos semanas En el grupo, ¿vale? Para lo que no estéis en el grupo y demás Hemos visto los compartimientos De los nidos, ¿vale? De Sara, que, bueno Sara ya ha puesto el nido Ha puesto los nidos, ella está Yo aluciné cuando colgaste el vídeo De, o sea Poner el nido y dices, lo he puesto a las 6 de la tarde Y a las 8 de la tarde Ya estaba, bueno, ya estaba adentro O como, bueno, un hueso Había, yo tengo Tengo puestas 8 parejitas de periquito australiano Eso es la leche Y, a ver Dentro, dentro Había Bueno, el vídeo que os mandé Y otras dos Que también empezaron ya a curiosear Tres Había una cuarta que, bueno La vi un poquito picoteando por fuera Pero no terminó de asomarse Pero es súper rápido O sea, entiendo que Estos ya han criado otros años Y ya saben de qué va el rollo, ¿no? No, no, eso no Ah, ¿no? Ostras, yo recuerdo que cuando ponía el nido Estoy hablando de cuando era adolescente Me quedaba detrás de la cortina Los tenía en el balcón Me quedaba detrás de la cortina Horas y horas Y viendo si se acercaba Si no se acercaba Pero a lo mejor tiraba Tardaba días, ¿no? Y cuando me dijiste que en dos horas Digo, ostras, es increíble Yo te veo a ti poniendo los nidos Y cogiendo unas palomitas Y sentándome Venga, va Empieza la fiesta Pues casi, casi Hay parejas más rápidas que otras ¿Vale? Así que es verdad que Hay parejas que en el mismo día No entran en el nido Ya, ya, ya Y hay parejas que tardan una semana En curiosear De hecho, tengo dos hembras Que están con la cera Blanquecina No tienen la cera marrón No están en celo Esas van a tardar más Porque tienen que entrar en celo Claro Y oye, que haya un aviario Que haya más pájaros Que haya más sonido del resto Cortejando Se oyen entre sí ¿Esto propicia? Que entren en celo Propicia que el resto críen ¿Propicia la cría también? Yo creo que sí Mi opinión es que sí Cuando Porque ellos escuchan Y Claro Y entonces Hay interacción Aunque no Están en jolas individuales Esos sonidos Interactúan con ellos ¿Vale? De hecho, también Suele haber Me ha pasado varios años Que hay una pareja Que arranca antes que el resto ¿Vale? Y ya tiene pollitos Y a lo mejor las otras Algunas pone Algunas Y algunas Ni siquiera han puesto Y el escuchar pollitos Yo creo que las arrancan El resto Ya puede ser Ya puede ser Es decir que esto Bueno, en YouTube hay vídeos De sonido Para Pues eso Para incentivar La cría Sonido Para tal O sea que esto Puede tener parte de verdad O es solo humo Que es para hacer Para contar Yo creo que Sí Yo creo que sí También es verdad A ver Se ve con ojos diferentes De si tienes una parejita O dos A si tienes más ¿No? Porque Si tienes una parejita O dos Si no te crían No te crían Y ya está O si te crían Pues están criando Y ya está Que pasa que al tener más Pues bueno A lo mejor esa no te cría Pero la otra sí Y la de más allá Pues también Y es diferente ¿No? Como llevas otro ritmo Totalmente Pero bueno Yo creo que Algo les incentiva Yo creo que sí Genial En estado salvaje Crían en colonias Ya Sí, sí, sí Absolutamente Y esto Es decir Veo mucho Es que me tiro muchas horas Viendo vídeos de periquitos Me gusta mucho Es decir Veo mucha gente Que O sea Los nidos Aquí que estamos Con los nidos De tal De madera Que tal En jarros De barro En una especie De como de No sé cómo decirlo De tallins ¿No? Estos Bueno Tinerjas Sí Tinerjas Estas de barro Y con un agujero en medio Y oye Crían Sí También Yo también Yo también lo he visto Por Marruecos Y por esta parte Creo que se tiran Mucho al estilo De esto Esto que te digo Incluso en troncos No sé Pero bueno Veo que No sé Veo que No sé Por ahí por Marruecos Mucha gente Hace esto Pero sí que lo veo Sobre todo en aviarios En pajareras No en jaulas Separadas Como tú lo tienes Pero bueno No sé Es lo que voy viendo Yo también lo he visto En voladeras Es más grandes Puestas en una pared Pues eso Todas las pinajas Todas las Lo que yo he visto Que aquí en España Lo he visto también Es Las típicas macetas De barro De esas marrones Colocadas Con el agujero grande Hacia la pared Y se le hace un agujero En lo que es el culo De la maceta Por ahí Entran y salen del nido Pero claro Yo no le veo Aunque crías en voladera ¿Vale? Yo crío un solo individual Pero aunque crías en voladera No le veo la practicidad A eso Porque no puedes mirar el nido Fácil Hay algunas Claro Hay por ejemplo Veo unas que tienen Como pues una tapa ¿No? Una tapa Como si fuera una olla Y tienen Y miran Ya eso sí Yo de los que he visto Pues no Es como si fuera una tetera ¿Ya ves? Es que lo abres En este caso sí Yo de los que he visto No es como que tienes Que descolgar toda la maceta Y tienes Es como que es una maceta Tienes todo un agujero grande Está claro Es poco práctico Tu nido es súper pro Me encanta Por eso te preguntaba Que O sea Me gusta mucho La amplitud Que tiene el nido Que tú usas O sea Eso me gusta bastante Y por eso te preguntaba Como al ver Que pusiste una separación Que entiendo que esto Lo has hecho tú Porque te gusta a ti Así Y te va bien Es un sistema Que te funciona Y demás Por eso te preguntaba Ostras O sea El pájaro sabe Que realmente Tiene que poner el huevo En el compartimento Donde tú le has puesto la viruta Y no lo pone Donde no hay viruta Sí Porque no es el hecho De que haya viruta o no Porque si no pusiste nada Lo harían igual Y es porque buscan El final del nido Ah, eso es Claro Yo les pongo El compartimento Porque es muy largo Y entonces Lo que me ha pasado Porque al principio La primera temporada Que yo críe con esos nidos No puse la separación ¿Vale? Yo me hice unas maderitas Porque aquí no podemos Seguir en la foto Pero bueno Una maderita así bajita ¿Vale? Que el triquito No pasa perfectamente Entonces Pues la primera temporada Yo puse viruta En todo el nido ¿Vale? Y si lo puse Solo en esa parte final Pues bueno La hembra Al entrar y salir Pues la esparce Que eso no es problema Lo que pasa Que también Al entrar y salir Como el nido es tan largo Porque son 40 centímetros Movía mucho los huevos ¿Vale? Porque claro Al ellas levantarse Pues quieras o no Si no van con mucho cuidado Ellas mismas Pueden mover los huevos Entonces ¿Qué pasa? Que me encontraba huevos En la otra esquina del nido Que no pasa nada Lo coges y lo pones al sitio Pero bueno Eso Si pasa Porque tú abres el nido Y ves que la hembra La ha movido Porque a lo mejor Yo los miro Una vez al día Y el resto de las horas Y la hembra entra y sale Y ya ha movido un huevo A la otra parte A lo mejor no lo arrejunta No lo vuelve a agrupar Con el resto Entonces se te queda El huevo ese allí Apartado Todo el día En el nido En los pequeños Eso no es un problema ¿Vale? No se da Ese problema Lo más que el nido Como ocupa toda la jaula Porque son nidos interiores Entonces Pues hice la separación esa Y así No sale el nido El huevo No te oímos Vale Perdón Entiendo que también Para cuando Es decir Cuando están criando Los pollos ya se empiezan A ser grandes Y ya la perquita Ya va por la siguiente puesta ¿No? Que esto ¿Te pasa mucho? Que se junta mucho Con No sé si te pasa mucho ¿Es habitual o no? Sí Es habitual Pero depende más de la hembra Que porque sean perquitos O sea Vale Es habitual Porque es habitual Pero Hay hembras que logran Hay hembras que se esperan Y ya está O sea Y hay efectos del nido Que el hecho de que sea amplio Un nido amplio De 40 centímetros Pues Si te pasa Pues hombre Mejor que pase en un nido De 40 centímetros de largo Que en uno De 20 ¿No? Por tema de espacios Porque a lo mejor Los pollos están ya En la otra esquina La periquita Está en su suite Que tú la has hecho ahí Súper chula Y que nadie la molesta Y es como Todo el mundo tiene su espacio En su casa Aunque estén solapados Las miradas Pero Pero al final Dan menos problemas Yo No sé Es que me gusta mucho Ese nido Le veo todo ventajas La verdad que me Me gusta el sistema Está muy bien Está muy bien Más o menos ¿Cuántos días Tienen los pollos Y que vuelvan a poner Otra apuesta? Pues Los pollos Depende Pero bueno Ya te digo Hay hembras que se esperan más Y hay otras que menos Hay hembras que los pollos Pueden tener 25 días El pequeño O sea Contando Una apuesta media Que sean 4 pollos ¿Vale? El pequeño Puede tener 25 Más o menos 5 Luego tendrán 27 29 31 Y 33 Sería Más o menos Del nido A los 30 O a los 40 Entonces Los dos primeros pollitos Ya están Entrando y saliendo Porque los primeros días Entran y salen del nido Los dos pequeñitos Se pueden quedar Dentro del nido Y la hembra Empezará La apuesta nueva Hay hembras Que se espera más Que no ponen Hasta que no sale El último pollo O ya están Todos los pollos Fuera Una semana Y todavía no ha puesto Pero si Empalman Una Una apuesta Con la otra Suele ser A partir De los 25 días Vale ¿Y los pollos Le dan A alguno Le da por romper huevos O jugar O alguna historia De estas raras Puede pasar accidentalmente Sí Accidental Claro Piensa que hay Muchas patas y picos Ahí dentro Entonces en un nido Pequeño Hay más probabilidades De que pueda pasar Ya ¿Me disculpáis Un segundito? Sí, tanto Claro que sí Qué bueno No, no Me gusta mucho El nido El nido este Pero bueno Me entiendo Que son jaulas Ya muy de pro Sí, a mí también A ver Yo probaré con este nido La verdad Que estoy contenta A ver Es pequeñito Es un poco más pequeño Que el de madera Que tenía Que era de 28 Pero bueno A ver Me gustó Pero por la higiene A la hora de limpiarlo Exacto Tiene buenas críticas Yo también Lo he estado mirando E incluso contacté Con la gente de allí Porque Tengo ahí el proyecto De la tienda online Para Falcota Que está ahí como aparcado Y empecé a contactar Con proveedores Y estuve hablando Con estos chicos De moldes A ver Sí Y bien Tiene buenas críticas Y la gente Que la ha usado Parece que está Bastante contenta Y es lo que te dice La higiene Y tal Y es Está bien Está bien Hay que modernizarse También Claro que sí Hombre Sí, sí Que en esto Hace falta Y al final ¿Vas a criar en el salón? No sé si crían en el salón Le he preguntado a Sara Sí A ver En principio Sí De hecho Bueno Los tengo aquí Vale Vale Y a ver En principio Voy a empezar A hacerlo Sí que es verdad Que como me dijo Sara Pues tener Varios horarios Pues o sea Pues si lo miro A las 7 de la tarde O los pongo la comida A las 7 de la tarde Pues que sea A esa misma hora Siempre asegurarme De que la hembra Esté dentro del nido Y pues 4 cositas más Y si veo Que en las primeras semanas Pues no Noto cosas raras O yo que sé O no sé Yo iré viendo Y también Le iré preguntando a Sara Y si no Pues en cualquier momento Lo subo arriba Sabes que Y sí que tendrá La habitación Y Y no habrá Pero no sé A ver Me gustaría Porque a ver Nosotros aquí en casa Pues tampoco tenemos O sea Es decir Nosotros en invierno Pues Trabajamos Y hasta las 4 o 5 de la tarde Pues no llegamos a casa Sobre todo en temporada Pero bueno Yo creo que la temporada fuerte Ya estarán fuera del nido En teoría Si todo va bien Y si no pues ya No sé Ya iré viendo ¿Tenéis niños en casa? ¿O algo? ¿Tenéis niños en casa? ¿Vosotros? Un perro solo Un perro Que no ladra Un perro que no ladra ¿Verdad? No ladra Igual Yo tengo un Labrador Y tampoco ladra ¿Verdad? Solo ladra Cuando a lo mejor No le has puesto comida O Sí O cuando quiere llamar la atención Pero hace un guau Y ya está Ya está Bueno pues nada Los periquitos Seguro agradecerán Que no hayan niños Te lo aseguro Que no hayan niños Por medio Así que esa A ver como mucho la tele Pero la idea es un poco Que se acostumbren Y hombre Tiene que estar chulo Al final Que puedan estar criando En el salón ¿No? Mientras No sé Es como Tú también lo disfrutas más Ellos a lo mejor Les da un poco igual Pero seguramente Tú lo disfrutas más Si los tienes ahí Y lo vas mirando Y están en sofá Y miras y tal Lo disfrutas más Seguro Seguro Porque yo Lo disfruto más Ya os iré contando La experiencia Si va bien Si va mal Obviamente Pues si va mal Pues hay que cambiar Claro Al final Se trata Hasta No Hasta marzo Tengo O sea Que si ahora En octubre No cuaja Pues en noviembre Se lo pondré arriba O sea A ver De hecho Si yo no voy Mal entendido Si los periquitos Pueden criar Todo el año Menos quizá La época de verano De calor Calor ¿No? Que El resto El resto De meses Pueden criar Exactamente Bueno Al final Quizá se pueda alargar Porque claro Aquí calor Calor Hasta julio Agosto No hace Es Verano Canadiense Verano Canadiense Claro Pero entiendo Entiendo que Aunque no haya Tanto calor Por ejemplo Puede ser en Valencia O aquí donde vivo yo En Cataluña Aquí en la costa O sea Entiendo que Los periquitos Hacen muda igual ¿No? Aunque no haya tanto La muda La tienen que hacer ¿No? Una vez al año O dos Y quizá Esa es ahí Vale Aquí ya paramos Descansamos Y Haga calor O no haga calor ¿No? Ellos mismos Sí Vale Calor Es que A lo mejor para nosotros No nos supone Tanto calor A lo mejor allí no hace tanto calor Como en Valencia Pero el periquito Sí que nota un cambio de temperatura Igual que tú lo notas Por mínimo que sea Ellos también lo notan Entonces para ellos Es su verano No les hace falta Bajarse a Valencia Para tener verano ¿Sabes? Está claro Entonces La muda la hacen igual Y esa es su Su temporada de descanso Qué bueno Ay Yo os voy a enseñar al currito ¿Eh? Yo os voy a enseñar al currito Ah muy bien El de Mira A ver Yo creo que es una muda Porque Perdón Sara Perdón que te haya cortado Pero también le faltan Todas las perlas De un lado O sea Espera Se han caído ahí Estará mudando Hay periquitos que Bueno ahora cuando venga Ya no sé Que Ah estas me oyes Sí Que hay periquitos Que al estar en el interior No 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 tienen ¿Ves? Esa completa Sí Así Pero Las cinco ¿Eh? De cuajo O sea que ahora no puede volar Las cinco a la vez Las cinco primeras Sí, sí Espera Que lo cojo Este es currito Este es el que El de Alba Espera A ver Mira Ostras Sí, sí, sí Las cinco Estás de aquí A ver Es un vuelo Un vuelo así Atropellado Es un poco raro Que se le caigan Las cinco De golpe Y solo de un ala Ya Pues por eso Me extrañó Pero luego aquí También le faltan todas Bueno Menos una Y luego Ahora no se ve muy bien Pero sí que está Tiene alguna Caldilla Por la frente Puede ser una muda Y lo que quería comentar Es que En Periquitos Que viven en el interior A lo mejor No tienen tan marcadas Las estaciones ¿Vale? Entonces Claro Pueden hacer La muda Fuera de Temporada De verano Es posible Ya Vale Yo por ejemplo Tengo Tengo periquitos En En Exterior ¿Vale? Y No sé Cuando hace dos semanas Me parece que los miré Y estaban todos En plena muda Digo Estos no han terminado Digo Madre mía El sábado Ya habían terminado Todos ¿Cuánto tardan En hacer la muda En este caso? ¿Cuánto Se han tardado? No sé No me fijo tanto A ver Una pluma En hacer Completa Tarda 40 días Ah vale Vale Desde que sale el cañón Hasta que se abre Sí Desde que sale el cañón Hasta que se abre Por lo general Son 40 días ¿Vale? Ahí a lo mejor Plumas muy pequeñitas Pues que pueden tardar Un poco menos O plumas más grandes Que Pero bueno Por lo general 40 días Pero sí que es verdad Que yo vi un periquito De hecho tengo una foto Con toda la frente Digo Parece un puerco de spin Ya nos la ha visto Bueno La subí por redes sociales Sí También la han visto Y el Cuatro días después Ya estaba perfecto Ya está Ya lo tenía Pero sí que es verdad Que tenía Todos los cañones Le quedaba Abrirse Y ya está Porque ya los tenía Todos fuera Al mío siempre Se le pone Las plumas Aquí de la frente No sé cómo se llama O sea No sé si es muda Pero siempre se les ensucia mucho Las tiene como marrón sucio Yo no sé si es Yo no sé si es que es al comer Que como siempre está Se roza Se roza Siempre está como apartando comida Para comer ¿Sabes? Y se roza con esto Pero siempre viene Como sucio Claro Se nota más Porque el tuyo No recuerdo mal Es gris El clásico gris Vale Entonces tiene la cara blanca Y se ensuciará Las semillas Se apartan mucho Pues bueno Las semillas Sabéis que sueltan polvillo ¿Vale? Hay semillas que sueltan Más polvo que otras Es mejor una semilla Que suelte menos polvo Ya no solo porque No se manchen Sino porque la calidad De la semilla Es mejor Si va con menos polvo Vale Pero al ir apartando También Cuando va pelando Parte la semilla Y se queda la cascarilla Entonces se va manchando Luego si se frota con los barrotes Y están algo sucios Porque Yo que sé Le has puesto fruta O verdura Y Le has partido por ahí Y se revuelca Pues también se manchan Y esas cosas Totalmente Totalmente Pues Yo tengo la teoría Que es esa El tema de A la hora de comer Que es muy bruto Aparta Es que hunde Eso porque Reduzca mucho Hunde la cabeza En el Porque yo creo que Está obsesionado A la avena De verdad Que el mío Está obsesionado Con la avena La buscará Y busca Busca avena Antes de comer Otra cosa Primero Remueve todo Y claro Pero es que mete La cabeza hasta abajo Y yo creo que es ahí Cuando se ensucia Es ahí cuando se ensucia Si porque Le gustará mucho Una semilla En este caso Dicen que es la avena Pues le gustará mucho Y es lo primero Que se come Y ya cuando se ha comido Pues se comerá el resto Exacto Exacto Eso si Vale Que más A ver Cosas de Que han ido apareciendo Seguimos con el grupo Del whatsapp Bueno Lo del recorte De plumas De yard Que también ha sido Interesante Porque recortabas Plumas En la parte de la cloaca De tu periquita ¿No? Vamos a explicarlo esto Porque yo esto No lo había visto nunca La verdad O sea No Si quieres explicarlo O sea Entiendo que es para Propiciar el apareamiento Y Y demás Si quieres lo explico yo A ver Por favor Existen dos tipos De plumas Pluma corta Y pluma larga Vale Esto es La pluma se divide En dos partes Una es la parte Que vemos Que es el color En este caso Por ejemplo El periquito Que tiene llanos en la mano Es la parte de la pluma Verde ¿Vale? Si cogiésemos Una de esas plumas Veríamos que En el raquiz interior Tiene plumitas Esas plumitas Muy pequeñitas Blancas ¿Vale? Que es su plumaje Vale Pues Una pluma corta Tiene poco su plumaje Y una pluma larga Tiene mucho Vale Hasta ahí Entonces El periquito inglés Suele tener una pluma Larga Muy larga Hay ingleses Con más larga Y hay ingleses Con menos larga Pero por lo general Tiene la pluma más larga Que el periquito australiano Entonces Hola Antonio Hola Antonio Muy buenas Perdón Que acabo de llegar De la universidad No, tranquilo No, tranquilo Entras en conversación Interesante también Estábamos comentando El recorte de plumas En la zona de la cloaca En periquitos ingleses ¿Vale? Comentaba Que eso Que se suele hacer En los ingleses Porque tienen la pluma Muy larga Entonces Dificulta La fecundación Se suele hacer el recorte Tanto en machos Como en hembras Porque la pluma larga Tapa la cloaca En hembras ¿Vale? Y en los machos También Tapa los genitales Entonces No hay una buena cópula Muchas veces Aunque la hembra Ponga huevos No están fecundados Porque el macho No ha llegado a fecundar Y una de las razones Puede ser Por la pluma larga Que haya impedido La buena cópula Vale Perfecto Yo es que No lo había visto Lo vi Que lo Salió por el tema Del grupo de Whatsapp Y no lo había visto nunca Digo Ostras Esto lo Hay que tener un poco De A ver Cuidado Son plumas No pasa nada Se recortan No se quitan Se recortan ¿Vale? Y con la siguiente muda Le van a volver a salir Incluso hay algunas hembras Que durante la cría Ellas mismas Se quitan algunas plumas ¿Vale? Ajá Y les vuelven a salir Ya te digo No hace falta que estén en muda Para cuando se les cae una pluma Que la vuelvan a sacar Vale O sea que Es decir Lo de quitarse de las hembras Las plumas de la zona ¿Esto es un comportamiento ya habitual De un periquito En época de cría? ¿Puede ser un comportamiento oro? Yo tengo hembras que lo hacen Y tengo hembras que no Ah Vale No le encuentro Explicación ¿En flujas? ¿En flujas? ¿En flujas? ¿En flujas? ¿En flujas? ¿En flujas? ¿Eh? Que si influye Si son primerizas O no O da igual O sea Es cada hembra ¿No? Sí Es cada hembra Yo por ejemplo Cuando criaba con ingleses Tenía una hembra Que lo hacía Lo hacía Y a ver No es que sea una exageración Pero veías plumillas Por el nido ¿Vale? Australianas Si he tenido alguna No me acuerdo A lo mejor No lo hacen tanto No sé Yo creo que tiene que ver Más con el comportamiento De cada hembra Que de un comportamiento Generalizado De la especie Vale No está bien No lo sabía A lo mejor No lo sé Y forma parte De un comportamiento En época de cría De sacarse plumas Hay algunas que sí Hay que pensar Que el periquito No hace nido ¿Vale? Solo dejan Cuando ellos lo hacen en libertad Rascan el agujero En el árbol Y dejan Parte de la viruta Y nosotros En utilidad Pues les ponemos viruta Y hay hembras Que la dejan Y hay hembras Que la sacan del nido Entonces pues A mi entender Es como que Que es una manera De adaptarse al nido Para criar ¿Vale? Porque crían Sobre una base Plana Una base de madera Entonces digamos Que para hacer Un poquito más confortable Lo que es Es mi opinión Que hay hembras Que lo hacen Y hembras que no Y ya está Vale Entonces Para mejorar La cópula En estos casos De pluma larga Pues se hace recorte Hay que ir con cuidado Porque hay Cuatro o cinco plumillas Que salen directamente De lo que es El borde de la cloaca Que esas no se deben De cortar ¿Vale? Esas No sé hasta qué Cierto punto Pero dicen Que tienen Cierto tacto ¿Vale? En esas plumitas ¿Vale? Y entonces No se tienen que cortar Vale Se tienen que cortar Lo que es alrededor ¿Vale? Que creo que no las corté Pero es que había Tanta pluma Que yo dije Madre mía No se corta Lo que es un poquito Alrededor ¿Vale? Se hace también Con otras especies Por ejemplo En canarios Que también se hace Sobre todo Con canarios De postura pesada Que suelen tener También la pluma Muy larga ¿Vale? No es nada Y luego Si las Si las Echa O sea Si tira esa pluma En algún momento O sea Puede tirarlas Ahora O sea Cuando ella decida Pedra criar Si es una De las sombras Que tira pluma Para hacer nido Pues las puede tirar Y ya está Y si no Las cambiará Cuando le toque La muda Pero por ejemplo ¿Qué pasa? Estamos ahora Fuera de Que sea Ahora no Pero bueno En diciembre A mi periquita Que le cae una pluma Madre o la hecha O lo que sea No va a esperar A la muda A sacarla O sea En 40 días Más o menos Tendrá una pluma Luego O sea Así No No por perder Una pluma Hoy Ya no la va a tener Hasta agosto Cuando haga la muda Eso también hay que tenerlo en cuenta Entonces Porque estén echando pluma Además el periquito Yo también digo Que es que Hace una muda gorda Al año Como todas las especies Pero luego El resto del año Va tirando Su plumaje Vale Hay temporadas que más Hay temporadas que menos Pero siempre Se pueden ver Algunas plumillas de periquito Siempre Yo que he criado también Agapones Con los agapones No me pasen Con el periquito Sí Entonces No hay que preocuparse En ese aspecto De que estén echando Algo de pluma Durante la temporada De crío No se te oye Perdón Perdón Otra vez Decía que Las plumas No se han regenerado ¿No? Dijimos Es decir Cuando las recortas Y hasta que no se cae Y no vuelve a salir La nueva Correcto Perfecto Y oye Hablando de esto Se me ha venido La pregunta tan tonta O no ¿Existe la inseminación En periquitos? Igual que las hay En caballos Y en vacas Y en muchas especies ¿Existe esto? Existe Existe Hay criadores De periquito inglés Que hacen Inseminación artificial Ostras ¿Ves? Sí Porque son Hay que tener en cuenta En el periquito inglés Es un pájaro Grande Pesado De pluma larga Normalmente Cuanta más selección Haces Y mejor es el periquito De cada concurso Si estamos hablando ¿Vale? Más pluma larga tiene Entonces Más difícil De que De fecundar Entonces Es una Inseminación ¿Vale? Yo No lo he visto hacer No lo he hecho nunca Por lo que me dicen No es fácil Tampoco Yo sí que he visto Algún vídeo Bueno, hace tiempo Lo hacían tipo No sé Dónde se vende eso Sinceramente Pero es como El palo del bastoncillo Sin la parte de algodón Un palito así Y lo que hacían Era como hacerle tapón O sea Al macho Le hacían que saliese El semen Y luego ya Le ponía el palito este Se lo quedaban Le ponían el tapón Para que no se cañase Y ya se lo metían En la glúa de la hembra Ostras O sea, tal cual No había ahí Una congelación Del semen Bueno, quizá Hay un banco O sea, diría Hay bancos de semen No lo sé El esperma De periquitos No, yo creo Que lo hacen En el momento O sea, tiene que ser En el momento Claro, claro Esto ya Pero bueno Que sí que Bueno, es una pregunta Así Muy random Que me había surgido Así después de hablar Vale ¿Qué más? Vale Bueno, te hemos visto A ti, por ejemplo O sea, ya Seleccionando Ejemplares para concursos ¿No? Ya has seleccionado ¿Cuántos has seleccionado? Unos cuantos O sea, todos los que vimos En la foto Era Todos estos van para concurso ¿Eh? No Van Van En el Seleccioné O sea, tengo separados Seis Eso Pero incluso van tres Y mi manera de seleccionar A ver Yo creo que hay más gente Que lo hace así ¿Vale? Eh A ver Este concurso Tiene pocos Grupos abiertos ¿Vale? Tiene solo tres grupitos abiertos Uno de verdes clásicos Uno de azules clásicos Y uno de resto de mutaciones ¿Vale? Esto es así Porque en este concurso Nunca se han presentado Muchos criquitos Entonces la sociedad No abre muchos grupos Porque ¿Para qué vas a abrir tantos Si luego se quedan desiertos? Porque no van No van ¿Vale? Entonces Mi manera de trabajar En estos casos Eh Es más fácil Que cuando hay muchos grupos abiertos Y tienes que saber Muy bien Qué mutaciones vas a llevar ¿Vale? Pero bueno Eh Yo siempre tengo pájaros de reserva ¿Vale? Yo por ejemplo Tengo uno o dos Que me gustan mucho Y sé que Es el que quiero llevar Pero Como yo preparo los pájaros Una semana antes del concurso ¿Vale? En una semana Puede pasar algo Que se le caiga alguna plumita Que Yo qué sé Normalmente que se le caiga alguna plumita ¿Vale? Como le ha pasado a Llanos Como le ha pasado a Llanos ¿Vale? Entonces Depende de las plumas que pierda Porque si se pone a mudar Pues No puede No puede ir al concurso ¿Vale? Entonces tengo suplentes Entonces yo en este caso Me parece que he apuntado Un azul Y dos En el grupo de resto de mutaciones ¿Vale? Entonces Tengo tres de resto de mutaciones O sea Solo me he cogido uno de suplente Porque cruzo los dedos Espero que estén los otros dos bien Para poder ir ¿Vale? Y en los azules Sí que es verdad Que apunté un azul Porque quería llevarlo Hay una hombrita que me gusta mucho Y me gustaría llevar ¿Vale? Pero le falta Bueno Cuando yo la miré para el concurso Le faltaba un spot de cada lado Y ahora solo le falta El del lado derecho Si no me equivoco O sea Le ha salido En dos o tres días Le ha salido el spot que le faltaba ¿Vale? Entonces de aquí Al viernes que me los llevo Espero que le salga el otro Y si no Tengo un suplente Que no me gusta tanto Entonces tengo otro suplente Porque no estoy muy convencida De qué suplente quiero llevar O sea O sea Que claro Por un spot Ya está Ya sabes que estás fuera ¿No? A ver Podría llevarlo Un spot es un punto menos ¿Vale? Porque a la vez que le falte Te quitan un punto Vale Entonces Podría llevarlo ¿Lo pegas ahí? Oye ¿Eh? Y si lo pegas ahí Oye Que tiene el spot Se lo pintas ahí Con rotulador un poquito Por manipulación No, no, no Por manipulación Te vetan O sea Tu reputación se va En la pluma Y en la jaula Hay que la vean En el fondo de la jaula Y que la vean Que la vean por la jaula Bueno Pues ahí Ahí está la cosa Entonces tengo seis Y en este concurso Van tres Bueno Yo trabajo así Con suplentes Cuando hay Hay más grupos abiertos Entonces por ejemplo Hay grupo de De Texas Grupo de Texas verdes Texas azules Diluidos Bueno Hay muchos ¿No? Pues claro A lo mejor no puede ser Tantos suplentes Porque si Texas Tienes tres Y quieres llevar tres Yo lo que hago En estos casos Vale Por ejemplo Tengo Imaginaos Tengo tres Texas Y me gustan los tres Me gustaría que fuesen los tres Lo que hago Es apuntar dos Y me dejo uno Aunque luego me quede Con las ganas de llevarlo Me dejo uno Por si acaso Por si acaso Y ese ya irá a otro concurso No pasa nada Vale, vale O sea que esos dos Texas Que concursan También concursan entre ellos Es decir Sí Al final Claro El juez no sabe De quien es cada pájaro Ah ¿No? De hecho cuando No, no, no O sea Las jaulas están etiquetadas Con un número Vale Vale La jaula Por ejemplo En el grupo hay diez pájaros Y están numeradas Las jaulas Grupo Y dos Jaula De la uno a la diez Porque tú Bueno A no ser que conozcas La anilla Y el código de criador De la anilla ¿No? Bueno Eso no No se mira No se mira A ver La anilla Hay que mirar Que sea una anilla federada Y que sea la numeración reglamentaria Del calibre Me refiero que Para el periquito australiano Es del cuatro milímetros Tres con nueve Cuatro milímetros Y para el periquito inglés Cuatro y medio ¿Vale? Eso O sea Los números de la anilla Son muy pequeñitos O sea Yo Pensad que tengo la jaula Si yo soy el juez Tengo la jaula Más o menos Donde ahora tengo la pantalla ¿Vale? Entonces Son números pequeñitos Pero bueno Tú ves que Que la anilla Es del tamaño proporcional A la pata Que no se le pueda Ni quitar Ni poner A un pájaro adulto ¿Vale? Entonces Los números No los mira No los mira Luego ya Cuando el pájaro Gana un premio En concurso En todos los concursos Se hace Pero bueno Más en concursos grandes Sí que se comprueba Que esa anilla Sea la adecuada ¿Vale? No se puede premiar Porque no se puede premiar un pájaro Que haya Una anilla manipulada Por ejemplo O que no sea Del criador Que toque Porque yo tengo que presentar pájaros Con mi número de criador Claro ¿Vale? Entonces Eso se mira Pero el juez no lo mira Eso lo mira la organización ¿Vale? La organización se tiene que interesar De esas cosas Entonces Rara vez Tú vas a saber El juez Vas a saber De quién es ese pájaro Hay criadores que tienen un estilo muy marcado ¿Vale? Yo por ejemplo Voy a los concursos Y puede haber 20 azules A ver A lo mejor me puedo confundir Pero sé cuáles son los míos Sin necesidad de mirar la anilla Porque yo reconozco a mis pájaros Pero Yo qué sé Tengo compañeros Que los conozco desde hace mucho Criadores Que tienen también su estilo Y yo veo pájaros Y sé de quién son Porque los reconozco ¿Pero en qué? O sea, alucino Alucino esto Esta parte O sea O sea, no entiendo Cómo lo puedes reconocer Que Asociado al estilo De un criador Sí O hay pájaros Que dices Vale, es de este criador Y luego O sea, tú piensas Es de esta persona Es de este criador Y luego habla la tal Y dice No, no Es mío O sea, es de otra persona Y digo Ya Pero Dices Sí El padre de este pollito O sea En este caso Cuando concursa Es un adulto ¿Vale? Pero bueno El padre de este pájaro Sí que viene de ese criador Y digo Claro Pues es que Ya 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 La relación Le ve No, yo que sé Hay Hay una criadora Que es amiga mía Que se caracteriza Que se caracteriza Por los spots ¿Vale? Yo veo Esos spots Y sé que son de ella Esos pájaros Por ejemplo Ya ¿Qué le pasa a los spots? Son grandes No sé Tienen una forma Que yo sé que son su dios Pero no sé explicarlo Tienen su logotipo Ya los Ya los Ya los Ya los Ya los cría con su logotipo Ya Sí, por ejemplo Hay otro criador Que Que La cabeza La El perquito O sea El perquito Tiene un estándar Para concurso ¿Vale? Y se tiene que asemejar A ese estándar Pero luego Le puede Cada criador Le da un matiz O sea La cabecita Tiene que ser pequeñita De forma triangular Vale O sea Que cada criador Digamos Se centra en Quizá en unos rasgos Concretos De su Línea Sí Porque Porque vas criando Y al final Vas criando y seleccionando Lo que a ti te gusta Entonces si siempre Crias y seleccionas Lo que a ti te va gustando Te vas centrando En unos aspectos Se va marcando Más rasgos Claro Hay criadores Que tienen Los perquitos Con la cabeza Más redonda Hay criadores Que tienen Los perquitos Con la cabeza Más triangular Que es más plana De la parte de arriba No tan abombada ¿Vale? Eso El estándar Dice que tiene que ser Triangular Pero bueno Es que hay criadores Que les gusta la cabeza Redonda Y crían con la cabeza Redonda Y ya está Y ya está ¿Vale? Pues bueno A ver El periquito Lo que se puede Más seleccionar Es Los spots El tipo de cabeza Y luego Un poquito más La posición ¿Vale? Tiene que estar En Ahora no me acuerdo En qué ángulo Tiene que estar Sobre el palo ¿Vale? Tiene que tener un ángulo No puede estar así Tiene que estar así Un poquito Inclinado ¿Vale? Pues hay criadores Que los seleccionan Un poquito más Más recto O más tumbado Más tumbado Es raro verlos Pero bueno Más o menos En un ángulo De 45 grados O creo que un poquito más Pero hay criadores Es que los levantan Un poco ¿Y cuánto rato Te estás tú Como juez Que eres Mirando un pájaro Es decir Juzgándolo ¿No? ¿O cómo se llama? No sé Depende No hay un estado O sea A lo mejor Uno te está Dos minutos Y lo ves claro En dos minutos Y el otro te tiras Diez minutos ¿No? Porque yo Bueno yo ahora mismo He ido a un concurso Mañana tengo Voy al segundo ¿Vale? Que el ajusteamiento Es miércoles y jueves Bueno Ahora mismo Solo he ido a un concurso ¿Vale? Que fue en juicio Y creo que hice Unos 30 pájaros No sé Dos horitas serían Más o menos O dos horas y media 30 pájaros ¿Vale? Hay pájaros que se ven muy claros Lo tienes claro enseguida Y puedes estar un minuto Dos minutos mirando al pájaro Y luego hay otros que Pueden costar un poquito más Entonces Yo sobre todo Que estoy empezando También ¿Vale? Yo me hice juez En el examen Que hubo en enero En el mundial Entonces pues bueno Estoy empezando A actuar como juez Ahora En esta temporada De concursos ¿Vale? Y bueno Entonces a mí Pues hay cosas Hay pájaros Que me generan dudas Que a lo mejor Otro juez puede ver más claro Entonces yo lo que hago Porque en la mesa ¿Vale? Es una mesa De tamaño normal Pero bueno Te ponen 4 o 5 jaulas Si pides Te ponen más Unas encima Pero bueno A mí me gusta tener Solo una fila de jaulas Porque hay gente Hay jueces que se ponen Una fila sobre la mesa Y luego Otras filas encima de esas ¿Vale? A mí eso No me gusta mucho Porque me quita luz Hay que verlos Con buena luz Entonces me quita luz Y no me gusta Entonces si tengo dudas Con algún pájaro Claro Tienes que ir quitando Jaulas de la mesa Porque no van cabiendo todos Entonces pues bueno Lo que tienes claro Lo enjuicias Le pones puntuación Y se lo lleva Y yo lo que tengo dudas Me lo aparto Y me lo da fine Y ya Y voy viendo el resto Y entonces Porque se enjuicia mucho También por comparación ¿Vale? Hay que Hay un estándar Pero es inevitable No comparar ¿Vale? Claro Lo que pasa es que Me ha gustado un periquito Bueno No se fue de periquitos Se fue de agapores De periquitos Y aspirante ¿Vale? Pero bueno Pongamos el caso Que a mí me gusta mucho Un periquito ¿Vale? Pero tengo alguna duda Porque es bueno Pero tiene Luego es que En los concursos Ponen puntuación mínima Para dar premio Vale Entonces Digo vale Es un periquito bueno Puedo ponerle 91 puntos Pero es que es muy bueno ¿Le pongo 92? ¿O le dejo con 91? A lo mejor ahí está el dilema De un puntito Es que te puede marcar la diferencia Y Entonces espero A que vengan más pájaros A que me traigan más Y entonces veo Qué calidad tienen los otros Y entonces así Digo vale Definitivamente Ese es mejor Vale Perfecto Y por ejemplo Todo entendido perfectamente Pero Los pájaros que pasan por ti ¿Vale? También pasan por otros jueces Y luego hay consenso entre todos ¿O no? No De hecho Hay concursos Que solo va El juez En el que yo he ido Solo había un juez De mi especialidad O sea Solo estaba yo De mi especialidad En el que hoy y mañana Somos No sé si cuatro o cinco jueces ¿Vale? Ahí si Si alguno tuviese una duda Pues puede consultar al compañero Claro, claro Oye ven aquí Mira a ver qué te parece este pájaro A mí me gusta O le veo algo raro ¿Qué opinas? ¿Vale? En concursos más pequeñitos No Porque un juez puede hacer Hasta 100 Pueden judicial Hasta 100 ejemplares En un día ¿Vale? Entonces claro Si en el concurso Hay menos de 100 O hay 100 O menos Pues se lo llaman a uno No es necesario Que llamen a dos Vale, vale Vale, entendido Entendido Bueno 30 pájaros En dos horas Has dicho Son Salen a cuatro minutos ¿Eh? Cuatro minutos Por pájaro O sea Es Pam, pam Hay en serie Bueno Hay pájaros Que se ven claros Yo por ejemplo Aquí en casa Pues ya no me acuerdo Pero me miré Unos 40 pájaros Porque en fin de semana Se voy a hacer dos de selección Entonces me miré Unos 40 pájaros En Tres horas O Tres horas y media O por ahí Aquí en mi casa Que yo también Yo lo hago igual Yo me cojo Me lo explico A los de concurso Y los voy cogiendo Uno a uno Y me los voy mirando Y también Selecciono Por comparación La ventaja Que tengo aquí en casa Es que Puedo meterme dos pájaros En una jaula de concurso Entonces Veo más fácil La comparación Porque están juntos Claro En los concursos Están cada pajarito En su jaula El tema del concurso Pero también Por lo que voy Escuchando Y aprendiendo Es decir Tú en casa Puedes ir Obviamente Entrenando al pájaro Para que se comporte Para que esté más tranquilo Pero luego también Supongo que Hay el factor suerte ¿No? De pues Que el día antes Se le caiga La pluma O un spot Hay ese factor Que eso ya hay Es como que Uno lo controla poco Es decir Pasa y pasó Y ya has podido Entrenar Claro Y luego a veces pasa Que tú llevas el pájaro Perfecto al concurso Y cuando sale O sea Tú llevas al pájaro ¿Vale? Por ejemplo En el concurso Que enjuicio mañana ¿Vale? Se llevaban pájaros El lunes Y hoy martes Se enjuicia El miércoles Y jueves Y el jueves Salen los resultados O sea El criador Hasta el jueves Por la tarde No sabe nada Y ya el viernes Se habla al público O sea El viernes ya puede ir El criador A ver sus pájaros Pero desde el lunes O martes Que lo has llevado No sabe Hasta el jueves Por la noche Entonces A veces Hay criadores Que se llevan una sorpresa Uy Mosquito Sí Lo he visto yo Lo he visto yo también Es que son gigantes Será grande Sí Sí Se ha visto Bueno Hay criadores Que a veces Se llevan sorpresa De Jolines ¿Por qué tan mala puntuación? ¿No? Y es porque Bueno Me está Me está Dando por saco Este mosquito Perdón Yo tengo una raqueta eléctrica Esta Ah Pues Voy a chicharrando Sí Entonces se lleva la sorpresa Y es porque Al pájaro le ha pasado algo Estando ya en el concurso Vale Algo como que Haya perdido alguna pluma Porque a veces Si son pájaros nerviosos Pues en una jaula Pensando que Una jaula de concurso Mide unos 40 centímetros Vale Si el pájaro no está acostumbrado Se puede poner nervioso Y con el roce de la jaula Pues perder alguna pluma Entonces O perder o romper Vale Todo quita puntos Genial Y luego no es lo mismo Tampoco El criador que se sorprenden De puntuaciones Porque Es que este pájaro Lo he llevado en ese mismo concurso Y tiene 90 puntos Y aquí me han dado 88 Pues bueno Es que hay que saber un poquito En qué liga se juega O sea no todos los concursos Están al mismo nivel Por así decirlo Vale No lo mismo un concurso Donde van 30 pajaritos Donde van mil Como mañana Está claro Entonces Y claro Yo lo comparo a veces ¿Cuál era el de mañana? Perdona ¿Cuál era el concurso de mañana? Yo sé Los cobraste ahí en Faucota Sí Mañana es en Alqueríes Aquí en Castellón Vale Es solo de citafías y exóticos Vale Y en total me han comentado Que hay unos mil pájaros Wow Te la he Entonces Por ejemplo Los concursos Yo los comparo Con la gente que hace deporte ¿Vale? Tú puedes por ejemplo Hacer atletismo ¿Vale? Y en una carrera Me lamento Porque yo de deporte No tengo mucha idea ¿Vale? Pero por ejemplo Tú haces el kilómetro 6 minutos Que no sé si es mucho o poco ¿Vale? Y en esa carrera Ganas Perfecto Eres el mejor De esa carrera Pero ahora Con tus 6 minutos Te vas a una carrera A nivel Nacional Sí, sí, sí Y tus 6 minutos Pues son Son muchos minutos Porque hay uno que lo hacen 4 Totalmente Entonces Sí, eres bueno Compitiendo a cierto nivel Para compartir Compitir a otro nivel Pues tienes que mejorar Pero bueno Eso Tienes que aprender Totalmente Digamos que hay ¿No? Al final hay concursos De primera división Segunda división Tercada división ¿No? Claro Y todos Quieren ir subiendo De categoría Eso está claro Es la aspiración De todo criador Porque se supone Que temporada tras temporada Vas mejorando La calidad de tus ejemplares Claro Pero bueno Que yendo a concursos pequeños Y atreviéndote a ir a concursos grandes Es donde ves Vale pues Estoy aquí Yo quiero llegar aquí Vale pues ¿Qué tengo que hacer? Vale Y vas subiendo Un poquito a poco Yo creo que sería lo suyo Yo creo que sería lo suyo Lo que tú dices Ir a concursos pequeñitos Y ver la diferencia Y ver realmente Claro Porque también tengo Esto me ha pasado también Con un amigo Que cría Que cría prequitos Vale Nunca había criado Él anillaba Con anilla federada Porque Dice pues ya que tengo Pues los anillos Y nunca había concursado Y creo que el año pasado Pues empezó a interesar Con los concursos Pero ya de cara A final de temporada Que es noviembre Diciembre Es final de temporada De concursos Y en diciembre Pues es en el nacional Y me dice ¿Puedo ir al nacional? Y digo ¿Puedes? Digo claro Digo si a ti te apetece Digo No es un concurso Por el que yo empezaría A concursar Porque no No ha sido nunca Ningún concurso No es Digo Pero por poder puedes Claro Mi recomendación es empezar Por concursos pequeñitos Por concursos locales Empezar a conocer Cómo funcionan los concursos Y tú puedes ir Como espectador también Es decir Sin pájaros Como espectador puedes ir Sin problema Eso refería a concursar Claro Como espectador Puedes ir a todos los concursos Hay días que está abierto al público Y se puede ir Sin ningún problema Normalmente Todos los concursos Tienen entrada gratuita Excepto el nacional Y el mundial Que tiene una entrada de pago Pero bueno Vale ¿Y el nacional ¿Cuándo es? Perdona Pues este año Pues este año El nacional Es en Zafra Y es a finales de noviembre ¿En Zafra dónde es? Perdona mi ignorancia Y yo de geografía voy mal Vale Tampoco Sé que es en Zafra Porque el cárcel Es en Zafra Badajoz Badajoz Vale Vale Y en enero Este año En enero Fue el mundial En Alicante Joder Me ha pillado Vale Y este año 2023 ¿Dónde será? En Italia Vale Más lejos todavía Sí Los mundiales Claro Son mundiales No se hacen solo en España Es una Hay una organización mundial Y entonces Se reparten los mundiales Bueno Por los diferentes países Claro Y los nacionales Pues se van repartiendo No se Al final Los nacionales Conlleva una organización muy grande Que aunque haya una organización nacional Vale Se encarga Una sociedad Local O regional Vale Por ejemplo Cuando fue el El nacional Aquí en Alicante Bueno que fue Cuando el mundial toca en España Se hace nacional Y un gran punto Vale Para no hacer dos concursos Muy grandes Muy juntos Vale Entonces fue bueno Lo organizaron varias asociaciones Pero era a nivel mundial En Zafra No sé quién lo organiza O sea que te asociaciones Pero bueno Vale 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 Muy interesante esto Los concursos también La verdad Tengo ganas de ver todo el No sé De ver un concurso De estos grandes Sobre todo De los pequeños también Pero yo creo que un mundial Un nacional Esto Pues mira El que es este fin de semana Aquí en Alqueríes En Castellón Es el grande O sea Es el grande Porque van mil pájaros Y solo sitacias exóticos Entonces Periquitos Me parece que hay unos 120 Por ahí Más o menos En el monográfico Creo que había uno más Pero bueno Es un monográfico Vale El monográfico El periquito Que fue a principios de octubre Creo que australianos Había 160 Si no me equivoco E ingleses No lo sé No Porque yo estaba en la sección De australianos Porque estaba haciendo prácticas Y sé que había unos 160 pájaros Pero de ingleses No hice prácticas Y no lo sé Y luego La semana que viene El 20 28 29 Bueno Es el fin de semana Es el regional de aquí De la comunidad valenciana Vale Que también Que este año Cae en Castellón También Ah bueno Ostras Pues a ver si Me gustaría Me gustaría pasarme por algunos Que por lo menos Valencia Me queda cerquita A mí 3-4 horas Me planto Me planto ahí Pues el regional de Zogba Bueno Aún están las inscripciones abiertas Y no sé cuántos pájaros Se han inscrito No sé cuántos llevan Pero bueno Se puede ver Del día 30 Al día 1 Al mediodía El día 1 Hasta la 1 Me parece De año de día Vale Vale Y bueno La gente ahí Tiene puente Y entonces aprovecha Yo me pasaré el día 1 Por allí Vale Vale Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo has entrado aquí? Y nos preguntan A por tus peris ¿Cómo llevas tus peris? No sé si Alguna novedad En tu viario No sé Cuéntanos un poquito ¿Cómo lo llevas? Pues sí Fui el fin de semana Pasado Al pueblo Y Pues ahí está Algunos parejos Tienes Otros dos ¿El qué? Están todos bien ¿Te los cuidan bien O no las familias? Sí, sí No me puedo quejar La verdad Muy bien Están bien La verdad es que este año Estoy notando que Están saliendo menos pájaros Por nido Normalmente me suelen Una media de 5 o así Este año No sé por qué Están saliendo menos Entre 2, 3, 4 Algunos Pero Bueno Tampoco me puedo quejar Bueno Está bien ¿Cuántos Has sacado ya? ¿Cuántos pollos Llevas ahora? 12, 15 Bueno Más o menos Está bien Está bien Lo que pasa es que La mayoría están pequeños todavía Ya Está bien ¿Cuándo te vamos a ver En un concurso? A ver ahí Pues el año que viene Si no Eso es ya Eso es Este año Es ya Y En cuanto me quiera ver Y no ver Ya enseguida Este año Que Yo no estaba Federado Y este año Bueno Me he federado Y eso Y ya He pedido las anillas Para este año Bueno Que el que manca Vale Y ya Cuando empiece a guiar En febrero o marzo Pues intentaré A poner las nuevas Las buenas ya ¿Cuándo te llega? En diciembre En diciembre Diciembre, enero Más o menos Bueno Te recomiendo Recomendación Yo que crío para concurso Que la aspiras siempre En primera convocatoria A ver Yo Yo anillo Por temporada de cría No por año en curso Cuando se cría Para concursar Lo lógico Es anillar Por temporada de cría Vale Y está permitido Porque en la primera convocatoria Llegan las anillas En finales de septiembre Principios de octubre Vale Entonces para empezar Ahora a criar En octubre Pues se tienen las anillas Yo Voy a tener Las anillas ya De 2023 Entonces Los pollitos que empiezan A nacer ya Los anillo con 2023 Aunque hayan nacido En noviembre Por ejemplo Vale Para criar Para concurso Se suele hacer así Vale Porque Tú piensas que Que Vamos a ver El periquito puede concursar De hasta 3 años Vale Hay otras especies que no Pero el periquito puede concursar Por ejemplo Estamos en 2022 En concursos que hay ahora Puede concursar pájaros Del 2022 2021 Y 2020 Vale Entonces Si tú anillas a un pájaro Del 2022 Para temporada de De concurso Del año que viene Es como si este pájaro Tuvieses 2 años Y tiene 1 Escasamente cumplido Vale O sea has perdido ahí un año Pierdes un año O sea es lo haces Claro Pierdes un año De concurso De ese pájaro Claro Y por qué solo 3 años Puede concursar un pájaro No puede concursar 5 O sea Hay concursos que lo abren Eso se ha ido abriendo Hasta el año pasado Podrían Podrían concursar De 2 años Ajá De 1 año O sea perdona Cuando dices 2-3 años 2-3 años De edad O que pueden concursar Durante 2-3 años Aunque tengan 2-3 años De anilla De edad Vale De edad Claro Yo Por ejemplo Tengo pájaros Del 2019 Que no pueden concursar Vale Vale O sea que un pájaro Pero a lo mejor No han concursado nunca Entonces no es que el pájaro Haya hecho 2-3 años De concurso Es que ese pájaro Tiene 4 años Y ya no puede concursar Y ya no puede concursar Vale Perfecto Entonces Si tú anillas Ahora pájaros En octubre Noviembre Con anilla 2022 Para el año que viene En concursos De octubre Noviembre Piensa que no van a tener Del año escaso Vale Pues hombre Buen dato este Claro Y un pájaro Del 2022 Claro Puede concursar Solo 2 años Ya no 3 Porque has perdido Un año Y luego Hay concursos En Periquito No se hace tanto ¿Vale? Pero bueno Se puede dar el caso Hay concursos Que separan Grupos De ejemplares Del año O sea En este caso Por ejemplo De 2022 Y grupos De ejemplares De años anteriores Entonces Por ejemplo El año que viene Un periquito Tuyo Del 2022 Irá con pájaros Miedo Del 2022 Que tienen Año y medio Dos años Y el tuyo Tiene uno Mis pájaros Van a estar Más formados Más hechos Porque van a tener Dos mudas Van a estar Van a tener Otro aspecto Que un pájaro Con un añito Recién cumplido O 10 o 11 meses Vale Vale Buenísimo Es diferente Hay otras Despedidas Por ejemplo En el agaforris Que también pasa Hay Más Diferencias De pájaros jóvenes A pájaros Más adultos Pájaros Con un añito O pájaros Con dos El periquito Es raro Que se separen Por años Pero bueno Por ejemplo Con el inglés Si que pasa En el monográfico Los separan Pájaros jóvenes Y pájaros adultos Y separan Machos De hembras Porque no tienen Nada que ver Vale Entonces Vale Es un aspecto A tener en cuenta De cara A los concursos Vale Vale Genial Pues Gracias Sara Por la info ¿Qué más Tengo aquí Apuntado Por ejemplo Volviendo un poco Al tema de cría Cuando A mí se me plantea La duda De cuando Cuando jubilas A una Una periquita O una Es decir Jubilas antes Cuando jubilas antes A una hembra Que un macho O por igual O jubilas A la pareja O jubilas Por no sé O sea en plan De decir Oye va Y una vez jubilado Vale Una vez Tú ya has criado Muchas veces Ya Oye ya Me has sacado Muchas miradas Hay un inserso De periquitos ¿Dónde van a parar? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué pasa con los abuelos? ¿Qué pasa con esto? Yo tengo Tengo un inserso Que que llamo Sí A ver Por ejemplo En casa de mis padres Tengo una parejita De agafornis Vale En una voladera Que No los podía tener aquí Y entonces Por ejemplo Están allí Vale Para mí Es el inserso Que son solo dos Por ejemplo Vale Claro Y de periquito También pasa Ahora tengo El abuelete Que tiene 12 años Y ese Lo tengo dentro de casa Vale No está en condiciones De estar en la calle Además Le hice también Probaras veterinarias Y le ha salido Una insuficiencia renal Bueno Claro Es que el abuelo Ya tiene Que tiene 12 años Y no se puede hacer nada Tiene insuficiencia renal Y poco se puede hacer Entonces Pues bueno Y luego además Lo que me contaste Es hormonal Que es que parece una hembra Sí Viene también Yo creo que eso Viene por la insuficiencia renal Y todo eso Pero bueno Pero sí Normalmente A los machos De periquito Cuando son más abueletes Les cambia el color de la acera Y se les vuelve muy oscura Tirando a marrón Y parece una hembra Pero no es una hembra Ese macho Es Un tatarabuelo De medio aviario mío Ahora ya no Porque no tengo tantos glutinos Ni albinos Pero lo era Cuando yo Sacaba 30 albinos En cada temporada Mucho venía de ese Periquito abuelo El abuelo ya ha hecho faena ya Ya ha hecho faena Sí Entonces pues A la hora de De jubilar Los periquitos No sé No sé Yo por ejemplo Este año tengo un macho Del 2017 Criando Es un macho Que me encanta Que le ponga la hembra Que le ponga Cría muy bien Y me gustan Los hijos que saca ¿Vale? Y va a criar Va a criar este Porque me gusta mucho Pero no tengo ninguna hembra Del 2017 Criando Ya Ya O sea Dime Dime Ariadne No, no O sea El que más viejito tienes Es este De 12 años ¿No? Sí Y los siguientes A él El de 2017 De hecho Comparten color de anilla Porque el 2011 Que es de cuando es el machito abuelito Sí La anilla es de color azul Y la anilla de 2017 La de color azul Entonces comparten color Y 2023 es de color azul también Y 2023 es color azul Claro Las anillas se repiten Cada seis años Cinco o seis Sí Cinco o seis Claro Pues voy a tener Un macho del 2017 Con anilla azul Criando Periquitos del 2023 Con anilla azul Ostras Qué guay Pero eso Hembras Hembras Pues no sé No se ha dado el caso No, no Era una curiosidad De decir Hombre Al final Joder Tantos pájaros A ver Llega un punto Que tienes que tener Una tercera data Ahí O sea Sí Sí, sí Además llega Llega una edad ¿Y qué haces con ellos? Claro Porque Que no los puedes Vender Claro Porque no me da Tienes que lo regalas Claro O van a la Buenadera del inserso Que digo yo O van a algún conocido Pues que tiene una Buenadera más grande Con más Periquitos Entonces Pues van allí Porque claro Yo no dejo de criar Ya Por eso Claro Llega un punto Que el número Pues bueno Yo todos los años Intenta reducir Un poco el número Es que es eso Porque claro Tú vas criando Vas criando Y el resto Pues tampoco Los puedes vender Porque ya son muy viejos O nadie los tiene Entonces Es como bueno ¿Qué pasa ahí? Al final Claro No es que sean viejos Porque un pájaro de 6 años No es viejo Un pájaro de 12 sí Pero claro Donde yo me enfoco Que es a criadores Para criadores Puede ser un pájaro viejo Claro Claro Totalmente Y luego Tengo pájaros que No sé A ver En perequitos No me pasa tanto Me pasa más en el agaforris Pero bueno Puedo tener pájaros Del 2017 Bueno Perdón Del 2018 2019 Que no hayan criado Pero los tengo Porque En su día Me gustaron mucho Los he aprovechado Para ir a concursar Y por H por B Pues no he tenido oportunidad De ponerlos a criar Y ya está Me pasa más con el agaforris Que con perequitos En perequitos Sí que lo pongo a criar Si me gusta Lo pongo a criar Y hasta lo que hay en el agaforris Pues no sé No sé si es que tengo más No sé si es que tengo Hago otra selección diferente No sé explicarlo Por ejemplo Este año Tengo un macho del 2018 Que ya me ha criado Dos temporadas Y este año Ya he decidido No ponerlo a criar Y es del 2018 Pero sí que he puesto A criar uno del 2017 Bueno En este caso Es porque no me interesa Seguir sacando Las hijas que me sacan Alguien Están llamando Sí, perdón Me habían llamado Estoy con el móvil Pues en este caso El macho del 2018 Ya no me interesa La descendencia Que me da Ya Entonces Pues ya he decidido No ponerlo a criar Bueno, no Está bien Pues ya venga El inserso Ya lo pasamos ahí Genial Bueno Ahí está Y no sé Qué haré con él Pero bueno Seguramente se quede aquí Y ya está Era una de las dudas Que hacemos con estos ejemplares Pues vale Por ejemplo Yo tengo aquí apuntado Por ejemplo Que es un tema Que yo si tuviera El día que tenga Realmente sitio A mí me gusta A mí me gusta tener Un aviario Y la primera duda Que se me plantearía Es si aviario Como lo tienes tú Por ejemplo Con caulas Y todo separado Y como bien Puesto Y ordenado todo Pero también me gusta La idea De tener un aviario Una pajarera Digamos Pero con O sea Bien hecha Vale Es decir ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo lo llamáis? Enriquecimiento ambiental No sé También me gusta esa idea Es decir Pros y contras Es decir A la hora de criar Entiendo que Bueno ya salió por aquí El tema a veces Que para criar quizá Pues una forma desordenada Pues como tienes tú Pero No sé Como para disfrutarlo Ahora hablo ya Que se ha llevado tanto Para concurso Y demás Sino como para disfrutarlo más Poner su charquito de agua Que baje No sé Como si fuera Como si fuera Como si fuera en Australia Y que tú los No sé Hacerle un laguito Hacerle No sé Todo eso me gustaría Y a la hora de criar Pues por ejemplo Una de las cosas Que se me plantea Es la limpieza Que es más fácil Tú que tienes las dos cosas Que es más fácil limpiar Los que Tantas Aulas Por separado O limpiar el aviario La pajarera Que entras Y barres O no sé cómo lo haces Por ejemplo A nivel de limpieza Que es importante Que es algo que se tiene que hacer Constantemente Hay veces que me da más pereza Limpiar las jaulas Que limpiar la voladera O sea Las jaulas da más pereza Porque son más En cuanto a tiempo Diría que Ale, ale Yo es que tengo Tres voladeras Y bueno Pues es Barrelas Es Limpiarlas Limpiar los beberos Y tal Yo limpiando De las tres voladeras Limpiar Poner comida Y agua Una hora y media Tres voladeras Las tres voladeras Una hora y media Sí Limpiar Bandejas O sea Limpiar jaulas Depende de lo que quieras hacer Porque puede limpiar bandejas O sea Que es Quitar la bandeja Y cambiar el papel Y si han tirado un poco por ahí Limpiarlo y ya está O también Limpiar parrilla Que la parrilla Es la rejilla Que hay abajo ¿Vale? Que hay veces Que se pueden quedar Algunas cacas pegadas Entonces pues tienes que quitarla Y limpiarla O ya Limpiar más la jaula En profundidad Yo por ejemplo Tengo Las tengo cerradas A tres laterales Y solo tengo el frontal abierto Entonces Pues depende Eso con un trapo húmedo Pues se limpia Y las que son todas de barrotes Pues es más Faena El limpiar barrotes Por barrote a lo mejor Ya Claro Depende también De lo que manche el pájaro Pero bueno Limpiar por ejemplo Yo que tengo 16 jaulas de cría Pues a lo mejor en una hora También lo tengo hecho Vale Jolines Solo limpiar Porque poner comida y agua Otra hora Ya claro Ah claro Claro Vale vale Luego también depende De la calidad De la jaula De los barrotes Ya Ya Es que se queda Más pegado la porquería O no Y tal Bueno No sé si más pegado Pero a mí por ejemplo La voladera Eco Que son Son los barrotes De mejor calidad A mí me resulta Muchísimo más fácil Pasar un trapo Y que se vayan Que se vayan Todas las cacas Que a lo mejor Las jaulas típicas blancas Ya No sé Sí Es que las blancas También son más sucias Porque es de color blanco Y más por no Una jaula con barrotes negros No sé Sí, sí, sí Yo la blanca Me explico Depende Pero bueno Por ejemplo Yo me las hice Porque yo tenía jaulas abiertas O sea Las jaulas abiertas Por los cuatro lados ¿Vale? También eso hace que manchen por fuera O sea Tiran más Todo lo que tiran La cacería de la comida La pluma Lo que sea También tienes que limpiar por fuera Al tenerlo de chapa Por esos laterales No me tiran nada Se queda todo dentro Entonces yo quito la bandeja Recojo el papel Y yo pongo papel de periódico En las bandejas Pongo un nuevo Y ya está Pero bueno Eso Me lleva una hora Y poner comida y agua Dentro O sea En el labiario que tengo dentro Con las jaulas de cría Es otra hora Vale Vale, vale Genial, genial Yo es que Tengo como Entonces depende Con una voladera grande Naturalizada y tal Se disfruta mucho Claro Yo también Es que Por ejemplo Dentro Me siento en un taburete Y los observo Y me encanta observarlos Y también me siento fuera En las voladeras Y también me gusta mucho Sentarme allí Y mirarlos y ya está Se disfrutan las dos cosas Es que yo tengo una fumada O sea, es una fumada Es decir Sí, o sea A mí me gustaría tener El día que tenga un buen espacio Y demás Pues una voladera Lo más naturalizada posible Como Como replicar Su estado natural Muy bien Me gustaría que fuera Porque Yo estoy pensándolo El día que pueda Pues en un jardín O algo así Más grande del que tengo No me Es pequeño Pero me gustaría hacerle Como unas guías En el suelo Y que fuera móvil ¿Vale? O sea Que yo pueda mover Todo el aviario Y moverlo En función de Si que hay más sol Si no sé qué Si yo pueda moverlo En diferentes zonas De donde Esto una ¿Vale? Que esto al final A nivel O sea No es tan difícil Una puerta corredera De una casa De una guía O sea Que tampoco es Nada del otro mundo Y después Digitalizarlo O sea En cada nido Quiero cámaras Yo me veo Aparte De yo estar ahí En el jardín Con mi cafecito Y las palomitas O sea Aparte De tener mi pantalla Rollo Centro comercial Que tienes todas las cámaras Y ver con los Que está pasando O sea Esto Lo tengo que conseguir Un día Esto para una voladera Está guay Porque hay que pensar Que en voladera Tienes que poner Más nidos Que parejas ¿Vale? Para que no se peleen Por ejemplo También es recomendable Que todos los nidos Estén a la misma altura ¿Vale? Porque normalmente Suelen elegir Los más altos Entonces Por ejemplo Tienes Cuatro parejas Y pones O nidos Cuatro arriba Y cuatro abajo Van a elegir Los cuatro de arriba Y a lo mejor Hay peleas Con los cuatro de arriba Pensa que tienen Cuatro más freaks ¿Vale? Entonces Y luego ver Qué parejas se forman Ver todo esto Si yo lo hago por separado Te lo pierdes Toda esa elección natural Que es lo que pasa En verdad Esto te lo pierdes Esto es más Olas de palomitas ¿Sabes? Es más A ver los que se pelean Los que van abajo Son los que más débiles Los que van arriba Son los más ¿No? Todo esto Te lo pierdes En Pues si lo haces Por separado ¿No? No sé Os quería compartir Está chulo Está chulo Lo que pasa es que Es otra manera De trabajarlo Y luego Tienes que tener También un control genético Porque Tú ahora tienes Cuatro parejas Y al año siguiente Tienes ocho Porque te han criado Y entonces Te quedan las crías Pero es que las parejas Se pueden mantener o no El periquito No mantiene pareja O sea Puede mantenerla Pero pueden descargarla Claro Entonces Ahí tienes que llegar O sea Hay un momento Y yo lo he visto En voladeras grandes De conocidos también míos Que no son criadores Si no te tienen Una casita de campo Y tienen ahí una voladera Ay es que el periquito Me han dejado de criar Ya Es que son tu familia Ya Ya no te crían Sí, sí, sí Sí, sí Porque son tu familia Y porque ahí La consagridad que hay Pues hace imposible E inviable Que te sigan criando Entonces también Hay que llevar A cierto control de eso Guay, guay Pues A mí me pasaba Yo por ejemplo Antes criaba Diamante mandarín Vale Y cuando introducí Diamante de gul Pues intenté mantener Las dos especies Pero no podía Entonces me quedé Algunos Diamante de mandarines Pero me los dejaron Una voladera Vale Porque me gustaba mucho Y yo quería seguir Criando Y los dejaron Una voladera Entonces Pues bueno No tenía Claro Ahí ya no tienes El control De lo que es Cada pareja Porque el diamante mandarín Tampoco mantiene parejas Y tal Pero bueno Yo más o menos Pues veía Bueno pues estos Entraran en este nido Este entraran al otro Y yo seguía anillando Los pollitos Vale Entonces Bueno Lo que hacía era Ir dejando también Jóvenes Porque si siempre dejas Se van haciendo muy mayores Pues bueno También la población Muy vieja Pues también hay que controlarla Claro Entonces yo bueno Yo iba haciendo selección Cuando ya terminaban de criar Como eran las anillas de colores Pues veía Bueno pues ¿Cuántas de anillas azules tengo? Veinte Vale por ejemplo La anilla azul es de este año Tengo veinte pollitos Tengo dos machos de anilla roja O cuatro hembras de anilla verde Bueno pues entonces Voy a quedarme dos machos de anilla azul Y el resto no Y voy a ¿Sabes? Hacer un poquito de esa selección También por edades Porque si te quedas Pájaros muy viejos Bueno se queda Está claro Depende del tamaño de la voladera Podrás tener más ejemplares Y podrás tener menos Claro Puedes empezar con poquitos Con pocas parejas Para ir criando Y irte quedando Más ejemplares Y ir ampliando El número No es decir En esta voladera Cabe el veinte Bueno le voy a meter veinte ¿No? Porque es que Te van a criar Y luego ¿Qué vas a hacer con los otros? Claro Si caben veinte Puedes meter cuatro Que son dos parejitas Y entonces pues de ahí Ir De ahí vas Haciendo Es que Mola Es que es un proyectazo Y o sea Yo simplemente Les quería compartir Esa fumada mía Pero yo me lo imagino Todo así Es decir Móvil Y que a lo mejor En invierno Cuando haga más frío O sea que sea Que sea como un trencito Que están ahí Como en un sitio Más recordado Y cuando haga más calor Primaera Pues tú lo puedas Ir moviendo A zonas más O que le pase más Ahí En fin No sé Me lo imagino Me lo imagino así ¿Vale? Esta fumada Pero yo creo que eso Tiene nombre Sí, sí, sí A lo mejor ya existe Ojo No es que exista O no Pero sí que yo creo Que tú has encaminado A un centro De observación Y de conservación Bueno A mí me gusta Es como Yo de pequeño Me pasan muchas horas Sentado en la terraza Viéndolos Y me O sea Era feliz O sea Sentado en la terraza Mirando los periquitos Que hacían Era feliz Y me gusta Y yo creo que eso Haciendo todo esto Lo disfrutaría mucho más Todavía Porque es como Polines Ya lo haces bien Bonito a la vista Que quede todo muy Muy No sé Es como que Me lo imagino así ¿No? Y nada Porque por ejemplo Sara Hay gente que críe Pajarelas así grandes Que o sea Si yo quisiera ir a concurso Aparte de disfrutarlos Así de esta manera Si yo quisiera ir a concurso Es decir Hay gente que Lleva sus pajas a concurso Son ganadores Y los crían así Tan salvaje Tan En pajareras grandes Y no tan En casi Yo creo que no No, no No es habitual Todo el mundo lo hace Como tú digamos Sí Yo creo que Enfocados en concurso Creo que no hay Yo no conozco a nadie Que críe En voladera Más que nada Porque haces una A ver A no ser por ejemplo Que tú digas Me encantan los clásicos Y solo tengo clásicos ¿Vale? A lo mejor en ese caso Sí que puedes Porque solo te En principio A no ser que porten cosas En principio Te van a salir solo clásicos ¿Vale? Pero si te gustan Varias mutaciones Y Las pones a crear juntas Pues corres el riesgo De que se te Hagan mezclas De mutaciones Que no pueden concursar Entonces Claro Tú para concursas Haces una cierta selección De las mutaciones Siempre las que te gustan O combinaciones De mutaciones Que te gustan Totalmente Totalmente Sería una opción Por ejemplo Decir Me gusta esta mutación Y mira Solo hago esta Esta mutación Purista Con tal Voy a muerte Con tal Con el Hay un criador Que le encantan Los Texas Pero él no sé Si concursa Yo creo que no Y tiene una Valadera llena De Texas En vez de clásicos Que he dicho yo Pues bueno Pues todo Texas A lo mejor No lo sé A lo mejor Es más fácil Hacerlo Con mutaciones Por ejemplo Ligadas al sexo También Por ejemplo Tú tienes Machos albinos Vale Lino es una mutación Ligada al sexo Tú tienes machos albinos Y los metes Con hembras clásicas Pues bueno Pues te van a salir Hembras albinas Y machos clásicos Y ya se Y no vas a tener Y ya está Hay mejor posibilidad Por ejemplo No vas a meter Un perla Vas a hacer pájaros perlados Palinos Píos Y algo Más Que se mezcla todo Y luego no No sabes Ni lo que tienes Porque no se ve Ya Buenísimo Pues Pues creo que ya Hemos llegado A la hora Gracias por otra Super sesión Me encanta Yo es que Esto me quedaría De hecho me ha quedado Un tema por aquí Creo Si yo ni me había dado cuenta De la hora Me ha quedado algún tema Pero bueno Lo dejaremos para Por ejemplo El tema de las app móviles Vosotros que usáis Las app móviles Es interesante hablar de ello Cómo gestionáis Con las app móviles E incluso No sé Si hay por si hay Compartir pantalla Algunas de vosotras Por ejemplo Sara que tienes Muchos ejemplares En fin No sé Un poco hablar sobre este tema Y más cositas Que me han quedado por aquí Que bueno Ya lo iremos tocando En otras sesiones Y nada Gracias chicos Me encanta hablar de esto O sea Yo soy feliz Haciendo esto Y nada Gracias por hacer lo posible Y ahora como sabéis Voy bastante Atascado de faena Como todos vosotros Con otras historias Así que Me gustaría encontrar El momento De poder promocionar Más todo esto Y que empiece A venir ya más gente Para mí Los que me conocéis Sabéis que tengo Otro trabajo En una agencia de marketing Y ahora esta época Son épocas también fuertes Y bueno Pues me faltan Un poco de horas Pero Estoy convencido De que este proyecto Va a ir más allá Y vamos a tener gente Aquí Y vamos a pasarlo Muy bien No tengo ninguna duda Así que Tiempo Tiempo Gracias por ser Estar siempre ahí Por apoyar Y no sé Por hacer esto posible Yo estoy súper agradecido Porque es algo nuevo Y no sé Me gusta el compromiso Que tenéis todos Con esto Así que Una vez más Ahora las gracias Gracias Alex Nos vemos Y estamos hablando por ahí Muy bien Venga Hasta luego Hasta luego Adiós Chao